Yo me voy 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 Muchas gracias, de verdad, estoy muy feliz, he pasado de la sala de mi departamento, de la sala de la casa de mi novio, a verlos ahora, después de los dos millones y medio de capítulos que he visto una y otra vez, ahora estoy aquí, no lo puedo creer. Te tocó estar aquí, te tocó, 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 te tocó estar aquí, te tocó estar aquí, ahora estás aquí, es un placer y todo, pero lo que no es un placer es tener esta pierna cruzada. ¿Quieres tú, te tocó, te tocó,Film, te tocó, te tocó, tal vez, ¿verdad,Let's Han UV 제� es que yo no sé sentarme ya me dijeron los peruanos que vayan a ver esto si yo lo digo en Perú esto es muy doble sentido pero en el buen sentido de la palabra peruanos en el mundo por favor yo siempre digo que yo soy un niño el estar así yo coloco muchas así pero estoy muy feliz y contenta de conocerte por fin en vivo en directo de conocer a todos estos músicos maravillosos de verdad gracias por la invitación la loma el olor a Puerto Rico me tiene muy feliz de verdad la estoy pasando súper bien y pues nada no importa cruzar la pierna aquí aguanto te voy a hacer una pregunta dijiste el olor a Puerto Rico o el olor a Tillo son diferentes no, no, no el olor a Puerto Rico el que sabe y ha venido a Tillo sabe que en Tillo huele diferente aquí huele a billete pero el que ha venido sabe por qué así que te explico por favor a Tillo es la capital ganadera capital de la industria lechera así que ya tú sabes qué es lo que huele oye no es todo el tiempo y tampoco de verdad pero hay mucha gente que dice Chacho yo paso por a Tillo a nosotros no nos da a nosotros estamos acostumbrados a eso así que bueno pero es como nosotros en Chimbote es la mayor parte o la capital que se encarga la provincia que se encarga de hacer harina de pescado tú te imaginas cómo huele eso para eso no pero para los los que sacan todo lo que hacen la producción de la harina de pescado ese olor es plata claro oro dinero bueno pero bueno ya salimos de eso salimos de eso Daniela tenía mucho de verdad que muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros número uno porque hay mucha gente que nos había pedido que empezáramos a traer artistas de fuera de Puerto Rico pues obviamente durante este periodo era más fácil los que están aquí en Puerto Rico porque viven aquí y entonces la gente no lograba entenderlo pero por qué no traes a fulano por qué no esto y te mencionaron dentro de ellos muchos de los comentarios que nos escriben a través de las redes mira por qué no has llevado a Daniela porque Daniela no había querido venir mentira no había podido venir y entonces tuve que hostigar a Tito para que Tito te trajera y Tito que de hecho está por ahí mira está por ahí hoy está relax es la primera está esponjado él está emponjado porque dice que tiene a sus dos nenes aquí sí de verdad está muy feliz él se levantó antes que cualquiera eso siempre no yo sé pero ahora fue peor una hora más una hora más antes de lo que usualmente se levanta eso sí que es difícil porque andar con Tito a veces me decía nos vemos a las 7 abajo y a las 5.55 el tipo está levantado sí pero si está a las 7 pero él me ha sabido mandar tiktoks a las 3 y media de la mañana sí porque él coge una siesta por la tarde y duerme claro seguimos revelando los secretos aquí y nos amanecemos no y esa hora en especial es una hora especial para él también eso lo hablamos otro día otro día conversamos con Tito desde la loma en vez de desde Orlando Daniela para la gente que no conoce ¿quién es Daniela D'Alcourt? esa soy yo esa eres tú y eso lo dices en tus canciones ¿de dónde sale Daniela D'Alcourt? o sea ¿de dónde realmente yo por lo menos sé que estuviste en un grupo musical antes de ser solista y que también eres bailarina? sí así que cuéntale un poquito al público de quién es esa Daniela que la gente no conoce bueno Daniela D'Alcourt soy yo para los que no me conocen tengo 26 años vivo en Lima, Perú identificada con un número de cédula de NEI número no mentira empecé como bailarina clásica en puntas en yesos y demás los que saben de baile saben de lo que estoy hablando a los 8 años y desde ese entonces no paré a partir de los 9 años empiezo a trabajar gano mi primer sueldo mi primera paga como dicen ustedes aquí animando en fiestas infantiles bailando en fiestas infantiles luego de eso paso un coro de niños hago gospel durante casi 3 o 4 años en paralelo a eso me fui a un grupo latinoamericano con casi 14 años colombianos la gran mayoría hice música internacional latinoamericana pasé de esa música internacional latinoamericana a irme a un conjunto digital nosotros le decimos orquesta digital a la orquesta que toca de todo de todo de todo de todo de todo de todo y ahí estuve a la par de de todo eso en la música hacía teatro improvisación teatral era bailarina también estaba en la universidad soy comunicadora audiovisual multimedia especializada en dirección cinematográfica así de largo así de largo era mi especialidad en la universidad salí de la universidad se me da la oportunidad de entrar a Son Tentación y es en Son Tentación esta agrupación donde me puedo atrever a decir que termino de aprender lo que me hacía falta para poder estar en solitario en un escenario y de ahí en adelante tengo cuatro años de solista la gente ya conoce mi nombre y apellido y pues esa soy yo enhorabuena aplauso para esta chica porque para las mujeres en el género de la salsa siempre ha sido un tanto diferente para no decir otra palabra ha sido un tanto diferente moverse dentro del género de la salsa ser aceptado en el género de la salsa trabajar y que la gente crea y realmente yo estoy tan contento de que estés tú dentro de otro grupo de chicas que también están saliendo aquí en Puerto Rico en Perú y en otros lugares en Colombia hay mujeres también incluso músicos también hay muchas de las percusionistas que conozco son de Colombia también y músicos de todos los instrumentos así que me llena de alegría que las féminas estén también sacando la cara como músicos porque siempre estaba el estigma de que eran los hombres los que estaban ahí y mire hay gente que hace un buen trabajo así que Daniela vamos a seguir cantando y hacemos otro de esos temas tuyos arrancamos con este que yo si tú te atreves yo me atreví a cantar este tema yo sé que tú lo hiciste con Tito y yo le dije que él no iba a cantar hoy que me tocaba a mí y ya tú has cantado muchas veces con él así que hoy me toca a mí yo las voy a cantar todas hasta que grabemos una junto o hagamos algo vamos a ver así que maestro cuando usted diga te equivocaste conmigo no soy lo que tú piensas yo no soy algo que tomas cada vez que se te atoja no soy tu cerveza te equivocaste conmigo me engañaste por un tiempo ya al caerse en tu fachada pude ver que no eras nada solo un necio vanidoso sin alma que solo es bueno en la cama pero tú nunca llegaste al hombre que yo buscaba esa pose de artista con cara de ajeno ya no me mata dos palabras vacías miradas nunca te risame que ahora por favor ya no insistas no vuelvas dígame ya pasé tu página eres una mentira maldito, un parzante no mereces mis lágrimas no quiero verte más nunca la cara te equivocaste conmigo no te disfraces de santo te conozco demasiado solo sé que estás buscando un buen rato vanidoso sin alma que solo es bueno en la cama pero tú nunca llegaste al hombre que yo buscaba esa pose de artista con cara de ángel ya no me mata dos palabras vacías miradas de risa me causa por favor no insistas no vuelvas dígame ya pasé tu página eres una mentira maldito, un parzante me deseo y no estaré más no quiero verte más nunca la cara la cara Deja la mentira esto se acabó, tu tiempo terminó Ya tu momento pasó, ante estrellas tú ahora me río yo Deja la mentira esto se acabó, tu tiempo terminó Tu corazón es de hielo, todo derrite en el cuello Deja la mentira esto se acabó, tu tiempo terminó Tú estás vacío, por dentro no tienes sentimiento Carlitos Ni de amante ni de amigo No quiero, no quiero, no quiero nada contigo No quiero nada contigo Si vuelvo a suplicarme y ahora me vuelvo y le digo Ni de amante ni de amigo Ni de inuso, tan inuso, tan querido No quiero nada contigo Porque tú te equivocaste conmigo Tú no eres quien yo buscaba La más que canta Ay no No voy a cantar ni una más Yo quiero escucharte a ti Yo quiero escucharte a ti ¿Tú te acuerdas? Tu viste el episodio de Tito conmigo Que Tito dice Canta tú, yo no quiero cantar Así me siento yo hoy Canta tú, yo no voy a cantar nada Y más con esta voz que yo estoy hoy como medio Tranquilo Yo te entiendo, yo te entiendo Yo he sabido cantar siete horas en una sola noche ¿Qué? Sí Al mismo tono ¿En sign language también tú cantas? Sí, sí, sí Sí, sí, en todo En el mudo y todo No, no, siete horas en una sola noche Al mismo tono Animando, bailando, bajando Tápate aquí Destápate aquí Y así Hay que tener cuerdas de hierro ¿Viste? Yo no sé si ya ha sido el maltrato que yo me he dado también cantando Porque son unos cuantos añitos Antier estaba sacando la cuenta Desde cuantos años yo llevo ya dándole a la garganta Y yo aproximadamente desde los seis añitos estoy haciendo lo mío Y la falta también de educación vocal nos hace daño, ¿verdad? Entonces ahora de viejo empecé a coger clases de canto Pero está bien No importa, no importa Lo importante es cuidarnos No importa cuándo ni cómo ¿Qué habrá dicho aquel allí? Que se están riendo No, cualquier cosa Acuérdate que estamos grabando Sí No, está bien Ahorita lo vamos a jalar para acá Yo lo voy a jalar para que él se cree que está allí guillado Así que Daniela La música siempre vino en ti de pequeña O sea, yo creo que cada uno de nosotros siempre ha tenido un sueño Y hace poco a mí me hicieron una entrevista donde me preguntaron O sea, tú siempre soñaste con estar en una tarima de pequeño Porque mi sueño de chiquito sí era Yo decía, algún día yo quiero ser un artista Yo quiero ser alguien donde yo me pare al frente y haya mucha gente al frente mío Y sabes que yo nunca me he dado cuenta No me acordaba de eso hasta que me hacen una entrevista para el periódico hace poco Sabes que tuvimos aquí sesiones desde la Loma del evento Donde nosotros tuvimos aquí Tuvimos el honor de traer el público por primera vez hacia nosotros Y ver esa manada de gente al frente de nosotros Se convirtió en ese sueño que yo siempre tuve Y los tuve en mi casa Los traje aquí Y la gente llegó Y yo creo que de parte de la gente que está aquí Los que están invitados esta noche Yo quiero que le den un aplauso a esta orquesta Maravillosa Que me acompañó ese día y que nos acompaña siempre Que están con nosotros Y que hacen una excelente labor Porque a veces la gente pensará que no Pero acabamos de hacer este tema Y nunca lo habíamos ensayado Lo sé Ninguno de los temas que se hace aquí A menos que haya algo específico No se ensaya Y yo le dije a los muchachos Vamos Que si sale Salió Y salió o no salió Y salió Ya está Ellos no creen en ellos mismos A veces Yo no creo en mí tampoco Pero es mentira Mentira Pero la música siempre vino en ti de pequeña O la en que tú vino de grande Arrancaste luego Bueno, la música estaba Porque obviamente Era bailarina Y un bailarín Baila con música ¿Y cantabas cuando bailabas? ¿O primero era baile y después...? Tarareaba muchas cosas Pero luego En ese entonces Hace mucho tiempo Estaba de moda en la radio Quédate de Lara Fabián ¿Te acuerdas de la canción? Apareciste así Y fue el destino Que nos quiso reunir ¿No? ¿Aquí no sonó eso? ¿No? Bueno Allá Allá Y yo Estaba en la sala De la casa De mis abuelos Y un día me pongo a cantar De la tarareada Pasé a hablar Lo canté Y dije ¡Quédate! Y mi abuelito me miró Y me dijo Oye ¿Sí cantas? Él me decía negrita Y yo ¿Ah sí? Y como mi abuelo me decía algo Y yo decía Amén, 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 amén Dije Bueno, si mi abuelo dice que canta Entonces yo canto Punto Se acabó Si don Seferino Mario Escurratejala Decía Ella baila Ella canta Ella se para Yo lo hacía No me preguntes cómo Pero de verdad pasaba Pero ya Y es por esa razón Que yo empiezo a cantar Empiezo a escuchar más música Además yo veía muchos documentales Con mi abuelo de Compay Segundo Compay Quinto Vení Moré La Cuba La Habana Vieja Hablando un poco O sea que venía escuchando Salsa ya de pequeña Sí Y además en el barrio Yo soy de un barrio muy popular Y a la vez muy picante Muy peligroso Que se llama La Victoria Yo específicamente El Porvenir Es un distrito de ahí Y pues imagínate Allá en las fiestas Las polladas Los quinceañeros El cumpleaños de la vecina Doña Marta Dona Ceci Todo el mundo Escuchaba salsa Salsa dura Salsa gorda Y pues Era imposible Yo he escuchado a Tito A las tres de la mañana En mi barrio Cuando tenía once años Yo decía Eh Canta bien Canta bien Suena bien Suena bien el gordito Suena bien No mentira Y hacía muchos grandes Que jamás me imaginé conocer Tú sabes que Para nosotros Por ejemplo En mi caso Cuando yo escuchaba salsa Aquí en Puerto Rico Siempre identificaba El género de la salsa Como música de aquí Autóctona puertorriqueña Y para mí Yo desconocía Que la salsa Era un género Que se escuchaba En otros países Cuando la primera vez Que me toca estar Con Víctor Manuel Como corista Y me toca empezar A viajar a otros países Y yo veía La cantidad de gente Que conocía la salsa Que era tan fan Y yo decía ¿Por qué es esto? Esto no se llama Más que en Puerto Rico Nada más Yo juraba que eso Era 100 por 35 Que es lo que mide Puerto Rico Y cuando salgo Y veo Que la gente Y específicamente Recuerdo como ahora Perú Llegar a Perú Y ver jóvenes O sea Gente de tu edad Con 20 discos A llevárselos a firmar Y mira Fírmeme esto En aquel tiempo No había Los dichosos celulares Que nos volvían locos Con los videos Y las fotos Y yo Mándame un video Para el primo mío La sobrina del tío Que es fanática tuya Y tiene dos años Sí Mi sobrina está embarazada Le puedes mandar un saludo Al bebé El bebé fanático tuyo La gente tiene una creatividad Impresionante Oye Pero en algunos casos Sí es verdad No Sí Porque la última vez Me etiquetaron en un video De una bebida Que tenía meses Fue de dos o tres Y que estaba Llore y llore Y el papá decía Ahora van a ver Y ayúdenme a etiquetar a Daniela Para que lo vea Y de verdad Le pusieron Creo que adiós amor Y se quedó Seca Yo te creo Porque tengo muchos igual Que le ponen la loma Y tú ves los bebés así Como si fuera Barney O si fuera otra cosa Me ven a mí Me voy a vestir un día Esto de violeta A ver si O atención, atención Para los que ven aquí En Puerto Rico Pero sí Sí, definitivamente Hay una educación musical Que los papás Le están poniendo Obviamente Gente de nuestra edad Tal vez Que le ponen a sus hijos Desde pequeños Y a eso para ellos Es curioso escuchar A lo mejor no entienden Nada todavía Pero sabemos Que de ahí salen Salseros nuevos Y quién sabe Cuántos cantantes Como tú Que estaban escondidos Que solamente A lo mejor bailaban O algo Y mira Ojalá Que salgan millones Más Por favor Definitivo Que salgan muchos más Vamos a cantar Bueno Yo quiero que cantes Un tema Que me pareció bien curioso El video que hiciste De este tema Fuera Ay Cuéntame eso Fue bien divertido El hecho de pensar Queríamos hacer un videoclip De verdad nosotros Yo me había hecho Una idea en la cabeza Y decía Bueno sí Vamos a hacerlo aquí Y acá Y quiero que sea Allá hay un lugar Que se llama Ica Las dunas Son arena Y lindo 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 Y Pues bueno Yo quiero que sea ahí Y luego El tiempo se acortaba Porque yo Estaba en la voz Como entrenadora Y no tenía tantos Estuviste secuestrada En la voz Por un buen tiempo Sí Secuestrada Porque yo te llamaba Y tú no me contestabas Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Entonces no había tiempo Y los días que habían Era o dormía O seguía trabajando Y pues obviamente Quería dormir Y con el equipo Quedamos Y llegamos a la conclusión De que los fans Se merecían algo Con este álbum Pero que se merecían Regalárselo físicamente Ok sí Chévere Puede ser Pero y Y nace la idea De hacerlos parte De verdad De que Se pongan en el video Ese video fue una Video reacción De sorpresa Porque ellas pensaban Que iban a salir De ellas solitas Así que yo nunca Me iba a aparecer Salí de una grabación Temprano De la voz Me aparecí Escondida Por un ladito Después me iba A la otra esquina Luego me llevaba A otro cuarto Y así fui sorprendiendo A todo ese grupo De gente que llegó Y Se ve la reacción Porque yo lo noté Por eso te pregunté No y fue de verdad Bien divertido Muy bonito Y bueno ahí lo tienen Qué lindo Vamos a hacer entonces Ese tema Sí Pero voy a bajar Esta pierna Que ya no la siento Dice que ya Le están saliendo Sí ya Ya no la siento Perdonen Yo le dije Que se iba a llevar Un buen recuerdo De Puerto Rico Así que Muchachos Si te quieres ponerle pie Ah Bueno ¿Quieres cantarle de pie? Ya Para que baile Sí ¿Lo hacemos? Voy Ya no soy la misma De hace un año A la que convencías Con tu cara De hombre enamorado Ya no soy la misma Que servía Para complacer a cada una De tus fantasías Vete No regreses a mentirme Lo he munté Es cobarde de tu parte Que lo intenté Si te burlaste de mi amor Con tu traición Fuera Perdiste tu lugar Aquí Fuera Como un precioso Que me olvide De las tantas maligadas Estas mías solitarias Yo esperándote con cara Si tú con ella No te acabas Fuera Perdiste tu lugar Aquí Fuera Yo te perdono Pero no soporto Y tantas maligadas Que te lejos Con tus falsas Oh no eres puto Ya no tengo confesión Ya no soy la misma Inrefensa Alta que convencías Con detalles Y falsas promesas Ya no soy la misma Que servía Para complacer a cada una De tus fantasías Vete No regreses a mentirme Lo he munté Es cobarde de tu parte Es cobarde de tu parte Que lo intentes Si te burlaste de mi amor Con tu traición Fuera Perdiste tu lugar Que me quedarme Fuera ¿Cómo pretendes que me olvides de mi amor? Tantas maligas No existen Días solitarias Yo esperando te congadas Y tú con ella no te acabas Fuera Fuera, perdiste tu lugar en mi Fuera, yo te perdono pero no soporto ir a las batallas Vete lejos con tus falsas, oh no respondo Ya no tengo compasión Ya no tengo compasión Si no me quieres fuera, ya me cansé de verte Ya yo no soy la misma y eso no sabe la gente Si no me quieres fuera Fuera, fuera, de mi vida afuera Esto no es a tu manera, es como yo quiera Y ruego que ojalá te duela Si no me quieres fuera, ya me cansé de verte Ya me cansé de verte Ya yo no soy la misma y eso no sabe la gente Si no me quieres fuera La única solución que dejó tu desamor Es que me cansé de tu amor, tengo toda la pasión Que contigo se murió Si no me quieres fuera, si no me quieres fuera Fuera, bye, bye Fuera, bye, bye Fuera, bye, bye Y el coro suavecito Será, será, será que tú te lo perdiste Tú te lo perdiste Será, será, será que tú te lo perdiste No me vas a arrepentirte por lo que me hiciste Será, será, será que tú te lo perdiste Será, será, será que tú te lo perdiste Y como dice mi gente Será, será, será que tú te lo perdiste Tú te lo perdiste, bebé Será, será, será que tú te lo perdiste Y será, será, será que tú te lo perdiste Y la terminología de la estructura de la partitura cambia Depende del director y de los músicos también Y de la región, porque yo he escuchado cosas también Que a veces no entendí que dijeron, pero dale Yo sé que va para afuera, se acabó, tócalo por ahí Yo así o así se acabó ya Yo tampoco, por lo menos esto ya es lenguaje universal Se está acabando la canción, para afuera Esta es la única que... O la típica, ya, todo el mundo va a acabar Esto puede ser, me estoy yendo, uno más Se acabó, se acabó Son cosas que nadie entiende Sabes que hoy me llena de orgullo Porque ahorita te estaba hablando que por ahí estaba Tanicha Que es una joven también, mírala por ahí Una de las jóvenes también, talentosas, cantante, músico también Toca guitarra, toca cuatro puertorriqueños Y me ayudó en algo que vamos a hacer ya mismo aquí Y por ahí también tengo más representación femenina también Que están por ahí las muchachas de Sondivas ¿Cómo están? Tengo a las chicas también por ahí Que vinieron, así que hoy es noche Ladies Night Ladies Night, Noche de Jevas, como le dicen acá también De Jevitas Noche de Jevas, así que Compones, has compuesto algo Sí, dentro del álbum La Duda Es un tema que hice yo Con Gretel Garibaldi y con Johnny Lau Que es el autor de la canción que acabamos de tocar Se dio la oportunidad de hacerlo Señor Mentira también Una parte de la canción también Tú le escribes mucho al despecho, a la rabia Sí Ya sabía yo Pero me queda bien Yo soy un llorón escribiendo también Me queda bien, pero me queda bien No, yo no he dicho que no Sí, porque ¿qué pasa? El amor ya se transformó Bueno, para mí no Porque yo siempre mantengo lo de siempre Lo de mi papá, los abuelos Lo de atrás Soy un alma vieja y me encanta Soy intensa y me encanta Apasionada y me encanta Y fuera de la música lo soy con mis amigos Con mi pareja La música va a la redundancia Con la danza, con lo que hago Cuando hay que producir Cuando hay que escribir Cuando hay que escuchar Cuando hay que ensayar Soy intensa y me gusta Y pues el amor no me ha ido tan bien Que digamos Tengo un mal imán ¿En serio? Sí, o sea, ahorita no Porque ahorita Ya sé que estás ahí Sí, sí, ahorita Ahorita, como dicen ustedes Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien y vamos para encima Todo el tiempo Oye, pero tú eres joven todavía Te queda tiempo para Ya te olvidaste de eso Todas las palabras que ustedes vean Que yo aprendí Lo hizo Humberto Nieves Le he hecho la responsabilidad Completo Todo vocabulario Boricua Boricua, sí, sí Boricua No vayas a decir el que dijiste ahorita No, 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 no Tranquilo Porque suena el Sí Vamos a tener que ponerlo Un pi Creo que una sola vez Lo hemos puesto aquí Que alguien dijo algo Y hubo que callarlo un poquito Pero total Se escuchaba en el fondo Nunca lo callé completo Te pregunto lo de las composiciones Porque pues Para mí ha sido un reto Escribir Pero lo haces Yo comencé como a los 16 años A escribir Mi primera canción También fue de despecho Se llamaba Maldita Así que imagínate Estabas bien Ah, bueno Ah, bueno De la duda pasamos a Maldita Me encanta Porque fue el primer tema Fue el primer tema Sí, el primero El primero Oye, pero eso es como Fíjate que estábamos hablando Hace poco Cuando yo hice el Meldi De Lalo Rodríguez Lalo en la canción que yo grabo Que se llama La Última Él dice que es la última mujer Que va a amar Porque ella 16 años tiene el tipo Tú decías también O sea, tú decías Oye, pero 16 años Tú te quiero horcar ya Ya como estaba chévere Pero por lo suave Te quedas rato Igual tú Sí Oye, 26 añitos Todavía te queda tiempo Para que la cosa te salga Como es Así que Sí, pero Esta carrera Y los muchachos No me van a dejar mentir Cansa Bueno Las amanecidas Ahorita yo con 26 Me duele la rodilla Me duele la espalda Tengo escoliosis lumbar Y aquí peor Tengo escoliosis lumbar Olvídate No Pero tengo la pierna cruzada Y la rodilla me Pero no importa La pierna cruzada Es por otra cosa Ustedes saben ya También el chelcito Pues hablábamos De las composiciones Porque a mí me tocó Componer Para hacer algo Con una fémina Y es una de las cosas Más difíciles Que se me ha Hecho Hacer Pero quiero Que sepas Que te quedó Muy bien Pues fíjate Que nunca había escrito Una mujer Nunca había escrito Para una mujer Y en este caso Para una mujer Y para mí Y de verdad Que hay que sentarse En un papel Y se me hizo tan 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 difícil De hecho A mí Janet Me dio una asignación La cual yo hice Y tengo que rastrear Donde está Porque yo tengo Algo escrito Para Tito Para ti Y para mí Hay algo escrito Que yo me senté Una madrugada Y tú no sabes nada de eso Pero Janet sí Porque ella es la cómplice Ella siempre Tú sabes una cosa Con Janet No hay pierde Yo llamo a mami Mami Yo se me ha ocurrido Esta idea Y este me dice Bueno Yo voy a empezar A hacer el pisito A meter la puñita Sí Tú luego llamas A tu David Y así Es un trabajo en equipo No ya sé Tóxica número uno Tóxica número dos Hay algo por ahí Que yo escribí Vamos a ver Yo voy a sentarme A hacer la asignación Porque sé que está En uno de los iPads Que tengo en casa viejo Porque me amanecí Yo tengo cuadernos De verdad Y lugar al que voy Lugar donde me compro Cuadernos Y lapiceros Y post-its Y resaltadores Y colores Y plumones Y sí Y ahí Escribo hoy día En este cuaderno Mañana escribo en el otro Y de ahí digo Oye la idea Y tengo que buscar En 200 cuadernos Por eso me gusta Lo digital Porque lo busco Más o menos Si me acuerdo Alguien me aparece Ya me aparece A veces no tienen título Pero tengo que buscar De qué rayos hablaba Para decir una palabra Y en el search me sale Pues bueno Voy a lo que viene La cañona de la loma La primera vez Que me toca escribir Para una fémina Y para mí Había tenido a Michelle Aquí conmigo Michelle Brava Pero con Michelle Hicimos un tema Que ya habíamos grabado juntos Así que en esta ocasión Te lancé La cañona de la loma Con un tema Que vamos a hacer Por primera vez En la vida Todos Porque Carlitos García Hizo el arreglo Hace cuatro horas Gracias Carlos Y me cambió La línea melódica Gracias Carlitos Gracias Que cualquier cosa Que ustedes sientan rara La culpa Es de Carlos Es completamente de él Carlos García Señores y señores Para el mundo Desde Puerto Rico El culpable De que algo salga mal Esta noche Mentira No, no, no La verdadera cañona Esta es la verdadera cañona Yo les voy a decir una cosa Señoras y señores Para mí este tipo es Flash Haciendo arreglo Literalmente Él terminó Un trabajo que tenía anoche Y hoy se sentó Como a las doce del mediodía Por mi madre Que fue a esa hora Porque él me escribió Voy a bregar con el tema tuyo ahora Y a las dos horas Estaba el arreglo hecho Y después de eso Preparó unos papeles más Que hacían falta para aquí Así que ¿Qué más le puedo decir? Carlos García Gracias Para el mundo entero Maestro Yo soy el que manejo su carrera Así que cualquier cosa Me llaman a mí Y yo les digo cuánto valen los arreglos Maestro Vamos a hacer la cañona de la loma Vamos allá Si el poder y querer Fueran juntos En un mismo instante Llenaría rincones Queridas Dejaros vacantes Quiero saber Que valdrá la pena Sabiendo bien Que aún eres ajena Yo no sé si arriesgarme A decir que sí O decir que no Es tan fácil solo pedir Hay que sentirlo Y qué malo es vivir un amor Si hay que fingirlo Quiero saber si es que va a entrar la pena Esta condición que hoy nos desenfrena Tú no sabes si decir que sí Y yo ¿Por qué no? Cada vez que te veo Se me corta la respiración Y me muero los labios De deseo Por sentir esta pasión Cada vez que te veo Siente mi alma Que vuelve a vivir Y me lleva a poder De ser frenado De poder sentir Yo no sé Yo no sé Si te amo Si te amo Solo sé que cada vez Que yo te veo Siento ganas de hacer el amor La cañona ¿Qué más quisiera decir? Quédate conmigo Puede ser menos Si yo me quedaría contigo Si yo sé bien Que aún eres la pena Si aún no sé Que te valdrá la pena Aún no sé Si atreverme A decir que sí Dime por qué no Cada vez que te veo Se me corta la respiración Y me muero los labios De deseo Por sentir esta pasión Cada vez que te veo Siente mi alma Que vuelve a vivir Y me lleva a poder De ser frenado De poder sentir Yo no sé Si te amo Solo sé que cada vez Que yo te veo Siento ganas de hacer el amor Cada vez que te veo Solo pienso en hacerte el amor Tiemblan mis manos Tiemblan mis pies Tan solo al escuchar tu voz Cada vez que te veo Solo pienso en hacerte el amor Siento que tan solo tenerte cerca Pierdo la calma Ya no soy yo Cada vez que te veo Solo pienso en hacerte el amor Tengo ganas de vivir De tenerte junto a mí Quédate conmigo Que perderte no quiero No Quédate conmigo Dilo de una vez Y estaré convencido Quédate amor Que esta noche será Solo y solo de nosotros dos Quédate conmigo Yo no debo amarte una vida entera Quédate amor Que esta noche será Como tú y como yo quiera Quédate conmigo Mía tú seré Yo seré mía, tú serás, tú lo amores Y tú serás, tú serás, tú serás, tú serás conmigo Y tú serás de amor Y tú serás conmigo La cañona Salió, 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 salió Lo hicimos hoy La cañona Gracias, gracias maestro Ay madre, nos sentamos otra vez Voy Se busca auspiciador en vivo y en directo Para la loma Y los cojincitos Hay uno allí que tiene un cojín, dile que te cambie la silla Por favor Hay uno allí que tiene silla cojinada Y no nos está haciendo caso No te quiere hacer caso, Daniel, pídeselo en cámara Pero es que, por favor El señor que está al frente de mí Al joven, al muchacho, al chivolo Todavía Que desee hacer el cambio de su pequeña silla Gabriel, te están pidiendo en plena voz que le cambie la silla Muchas gracias Mira quién viene a traerte la silla Ah, está bien, está bien Mira, ese es el trono Mira Ahí está Y yo te tenía sufriendo Sí Mándales a, viales a Gabriel Gracias Gabriel Mira, mira, ven, ahí tiene Ahí cualquiera Ahora cantamos Podemos hacerte el programa Arrancamos de arriba de nuevo Te salió del alma Pero es que Te voy a explicar una cosa Cuando nosotras las mujeres usamos vestido Obligatoriamente tenemos que tener las piernas cruzadas Yo, Daniela Alejandra Darcura Escurra No sé cruzar las piernas Entonces A ver, estamos en esa hermosa silla Con las piernas cruzadas Casi todo el programa Y tener ahora esto es una Ah Maravilla Ya estoy a punto de un día de esto Botar todas las sillas Y que toquemos de pie La verdad es que ha sido como algo emblemático De la loma El hecho de que todos estamos sentados Lo que pasa es que nadie nos ha querido ayudar Y oye, ellos por falta de tiempo Honestamente Te voy a hacer la verdad Honestamente por falta de tiempo Nunca las he llevado a tapizar Y ningún tapicero se ha querido ofrecer a buscarlas Así que Pero ahora Viendo este episodio Este capítulo Por favor A los tapiceros de Puerto Rico O del mundo Exactamente Si alguien nos quiere enviar un artesanal Pero con cojín Mira No importa si son diferentes No tienen que ser iguales Con tal que tenga un cojín Todo el mundo está feliz Tú sabes que Tito dijo Que no volvía a la loma Hasta que no hubiera una silla cojín Entonces me dijo Papá yo no vuelvo para allá A cantar con esa silla El día del show aquí Se sentó dos minutos Y se paró de nuevo Así que imagínate Bueno Mira Señor Mentira Otro de esos temas Oye Tú lo que tira es candela Es fuego Sí Es fuego Es que mira Señor Mentira fue No me diga que te pasó a ti también También, sí ¿La escribiste tú también o no? Esta no Sí, esta también Y la parte de los coros Me acuerdo que Que Master Chris en el estudio Cuando la hicimos juntos Allá en Dominicana Me mandó toda la maqueta Hasta los coros Si no te invitas Que no va Que no va Para ni vas conmigo Y seguía Y la marcha sonaba Y yo dije bueno Y de esa de maquinita ¿Vende usted? Sí Que no sabe si es bongo Si es con Así es lo que sea Que la campana La hace el quinto del bongo Sí Eso, eso, eso mismo Y pues El proceso de creación Fue chévere Yo En ese laboratorio Con Master Chris También aproveché En conocer Y aprender muchísimo Y me peleé Con mi equipo de trabajo En aquel entonces Para que salga esta canción Porque querían Que de ese álbum El que forma parte Señor Mentira Salga a otro tema Eso es uno de los Yo creo que De las cosas más difíciles A la hora de hacer una producción Escoger cuál es el tema Con el que tú crees Y muchas veces Pelearse con el management Porque No necesariamente El management Es músico Claro Y no tiene la sensibilidad De nosotros Que nos paramos En el escenario Que tocamos con la gente Que vemos la reacción De la gente Que lloramos Sufrimos y todo Entonces Claro Es muy a la ligera Decir como management Nosotros sacamos este tema Porque el de la radio Me dijo que ese tema iba Pero no No es así Y me peleé Y me peleé Y yo recuerdo que Después de que hablé con ellos En la oficina Salí llorando Y recibí una llamada A las dos y media de la mañana Yo duermo duro Pero imagínate Si no lo hubiera contestado Hubiera sacado la otra Y iba a ser muy infeliz Pero me preguntaron Recuerdo ¿Estás segura? Eso fue Ni siquiera me dijeron Hola, ¿cómo estás? No Fue ¿Estás segura que esa es la canción? Y yo dije sí Completamente segura Ah, para asegurarse De que la que tú querías Entonces la iban a hacer Y esa canción salió en febrero del 2019 Y mira Hasta ahora suena Señor mentira De verdad que esa es una de las partes Más difíciles Tú haces un disco completo Y de hecho Crear una producción completa En este caso Carlos Que por ejemplo Es productor musical Este A mí me tocó Llevo mis dos producciones En serio Eso trabajaba A mí en el proceso creativo De una producción De hecho Ahora mismo Hablé con Carlos Y le dije Maestro Ayúdame a crear ¿Sabes por qué? Llega el momento En que también uno Aunque sí tenemos Nuestra creencia musical De por dónde Queremos llevarlo Nos hace falta Un poquito de empuje Pero en este caso Buscamos Yo en este caso Estoy buscando ayuda De un músico Claro Es que eso se entiende Por algo Existen los directores En la banda Están los músicos Nosotros sin ellos No somos nada Claro Ellos pueden tocar Prodigiosamente Pero también necesitan Alguien que esté al frente Para hacer ese como completo Esto es un amarre Es como un matrimonio Quieran o no Estamos casados Todos Igual es en mi banda En mi caso Y pues Alguien hizo así Alguien se negó Especialmente el pianista Para vacilar Alguien se negó Pero es que es verdad Entonces Yo creo Que los managements El manejo De cualquier artista El que sea Deben ser un poquito Más flexibles Al momento De tomar decisiones Porque Al menos con lo que respecta A música Lo demás Y publicidad Y números Y marketing Eso sí Para eso están Pero para defender El género Creo que Nosotros Al frente ¿Sabes qué nos sorprendió A nosotros los muchachos? Porque vi sus caras Y es La manera en la que Daniela sí conoce Lo que está haciendo Hay gente que se para al frente Y simplemente sabe cantar Se paran al frente Y esperan a que marque cuatro Y arrancan La caballota Porque Definitivamente La vimos Muchas gracias Estoy hablando Más en cuanto a lo musical Porque yo vi la cara De José Hito Y los muchachos Como se dieron cuenta De algo que ya estaba diciendo Y a dónde iban los temas Y vemos Obviamente El conocimiento Que tienes De lo que estás haciendo No te paras solamente A cantar Sino que sabes Lo que estás haciendo Y para mí De verdad Que te felicito Y con razón Tito puso el ojo en ti Y por algo está ahí Dándote el espaldarazo Al igual que lo ha hecho conmigo Así es que Vendrán muchas cosas buenas Para ti Y para todos nosotros Porque yo sé que vamos a hacer Cosas juntos Los santos así lo quieran Amén Esta ha sido una noche linda Una noche de muchos aplausos De verdad que qué bonito Compartir contigo Ojalá que esta no sea La primera vez que venga Vamos a seguir haciendo cosas Con el favor de papá Dios Pero quiero que sigamos cantando Sí Y cuando venga la gente También me traes Y si no viene gente También me traes Si quieres hacer música Allá adentro de la cabaña También me traes Y si no quieres hacer música También me traes No Aquí Esta es tu casa Sí Lo importante es que me traigas Aquí puedes venir Siempre que quieras Ahora tenemos una fiesta Que es algo familiar Y mira Te voy a comprometer Ajá ¿A qué? A grabar ese tema juntos Vamos a hacerlo Sí Ya está Como diría un pan amigo De una vez Pero vamos de una vez Es de una que lo hacemos Pero qué tú te esperas De un pronto Pero qué tú te esperas No No, sí, hagámoslo Vamos a hacerlo De igual forma eso ya está ahí Y antes de que nos quiten la idea Se la roben por ahí Porque esa también es la moda Entonces vamos a hacerlo De una Así que vamos a trabajarlo Vamos a trabajarlo Ya saben El primer tema de Daniela Vamos a hacer señor mentira Entonces este es otro de tus éxitos Vamos a hacerlo Muchachos Estamos listos Últimamente algo pasa con ti Tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que trae no es el mío Y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son milas cosas las que siempre das Dime de frente si tienes amante Por dónde entras y ahora mismo te vas Señor mentira Señor mentira Alárquese ya de mi vida Se acaba la confianza que tenía Porque cuando tu imágenes ya venía Señor mentira Alárquese ya de mi vida Malos indespensables en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en un cero Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en un cero Oh, vamos Mira Baila con la silla Tú con tu cuento que ya vas cambiando Y no más por ahí vas a estar inventando Tres palabras decirte yo quiero Y tú tampoco me he dicho Te suelto un cero Y aunque el video lo tengo claro De más estrellas Mande mis brazos Tu cuento ya conmigo acabó Pero algo claro que esto terminó Señor mentira Alárquese ya de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tu imágenes ya venía Señor mentira Alárquese ya de mi vida Alárquese ya de mi vida Alárquese ya pensaba en el mundo Yo te buscaré el sustituto Tú me perdiste Ya verás que te perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en un cero Oh, tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que yo vuelvo Se acabó tu juego en un cero Oh, yo Se acabó tu juego en un cero Se acabó tu juego en un cero Y no te quita que no vas Que tú no vas Que tú no vas Que tú no vas A ningún lado conmigo Y me te puse a inventar Como Don Juan Y ahora llorando de mí Y no te quita que no vas Que tú no vas Que tú no vas No, no, no No, no No, no No, no Gracias a tu brutalidad Adivina que en estas solteras Sin compromiso Ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en un cero Oh, tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en un cero Pa' que Daniela Daniela Darcú Esa soy yo Esa eres tú Pa' que tú dan contigo Pa' que tú dan contigo Pues ya sé Pa' ningún lado que voy Me quedo aquí en la loja No me voy pa' ningún lado Bueno, también le tenemos que dar las gracias A la gente del Longa Rusty Esa fue la gente que nos puso a los muchachos A comer tempranito Y hoy le metieron una paellita Los vi comieron Estaba rico Oye, últimamente Está cogiendo como follón de paella aquí. Ya llevamos un par de payitas. Día de Canario también y hoy. Longa Rústica, localizados en San Lorenzo con el 787-590-54414. Síguelos en Facebook e Instagram como Longa Rústica. Así que vayan para allá. Y también, hoy nos acompaña, como en varias ocasiones, nuestro amigo Yaciel, que está por ahí de Salseo Radio. Recuerde que Salseo Radio, que es donde Daniela suena, sueno yo, suena Carlito. Y me han puesto canciones número uno también. Gracias, Yaciel. Salseo Radio es una de las plataformas digitales donde suena nuestra música, la música nueva, y ese es el tipo que nos da la mano ahí, para que la música nuestra siga sonando por todas partes. Así que, baje el app. Aplauso, aplauso, aplauso. Espérate, espérate, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Baja el app completamente gratis para iOS o para Android para que escuches toda la programación que hay ahí. Ahí puedes escuchar música, la de Daniela, la de todo el mundo, la de nosotros, música buena. Ya tú sabes que estamos ahí siempre pendientes a ver quién subió esta semana, quién bajó, quién está. Así es. Pero siempre estamos al pendiente. Así que, gracias a Yaciel. Bueno, estamos casi llegando al final de este programa. Yo me lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. Ya que estamos hablando de plataformas e Instagram y todas estas cosas, ¿cuáles son tus plataformas digitales para la gente que tal vez te encuentra hoy por primera vez aquí en Sesiones de la Loma? Hay gente nueva que a lo mejor desconocía de tu existencia, como mucha gente desconocía de mi existencia durante muchos años. Así que eso es algo normal. Todos los días llegamos a un lugar diferente y se corre la voz todos los días de lo que hacemos. Así que, cuéntale a la gente cómo te consiguen. Bueno, me consiguen en Instagram y Facebook como arroba Daniela Darkurt oficial. En mi YouTube también, en el Spotify. Ponen Daniela Darkurt con R. No Dancourt ni Betancourt, ni ninguna de los derivados. Porque sí. Dalcourt. Bueno, Darkurt, bien a lo boricua, Darkurt. ¿Y cómo se pone que se diga? Darkurt. Ah, Darkurt. A lo peruano es bien Darkurt. Ese apellido es cita, lo francés, pero peruana, Darkurt, se acabó. Daniela Darkurt, D-A-R-C-O-U-R-T. Me gusta mejor decir Darkurt, no sé por qué. ¿Tú entendiste? Y Mambo también lo entendió. Yo también. Mambo se está riendo. No, 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 no. Mira que tú, Tito te va a regañar hoy cuando llegues a tu casa. Tito te va a regañar. Daniela, definitivamente que ha sido una noche súper especial. Hoy hemos cantado, hemos hablado un poquito de tu trayectoria. Yo sé que vienen muchas cosas buenas para ti. Amén. De verdad que estoy súper contento de ver una fémina como muchas de las que tenemos por aquí también que están dando la batalla por seguir en la salsa, en el género, en lo que estamos haciendo. Mucha gente buena. Así es que yo te auguro mayor de los éxitos. Tenemos que seguir cantando. Yo creo que últimamente yo voy a dejar de entrevistar ya a la gente. Yo no quiero hacer entrevistas. Yo quiero cantar. Pero cantemos. Cantemos. Ya te comprometí. Cantemos en Navidad y no son Navidades. Así que tenemos un compromiso ya. Que eso es aparte. Vamos a hacer otro de tus temas. Antes de que nos vayamos despidiendo, vamos a hacer este tema que se llama Adiós, Amor. Otro de tus grandes éxitos. Porque hemos estado ahí chequeando todo lo que has estado haciendo y he visto muchas presentaciones en vivo que has tenido. Que lo que hay son dos o tres personas nada más enfrente. Y a Daniela, gracias a Dios, ¿verdad? Tiene la dicha de que llega a sitios y la gente está ahí apoyando y cantando tu música. Qué rico, de verdad. Sí, es muy divertido. Es una gran bendición el tener a mi alrededor fanáticos, amigos músicos, gente que me quiere, que me estima, me respeta. Porque yo creo que en este medio uno, más allá del cariño y del decirlo, de la boca para afuera, se gana el respeto. Y el respeto viene con muchas cosas detrás, el sacrificio y demás. Y de verdad me siento muy honrada y bendecida de querer, de compartir, de conocer a nuevos músicos también en el mundo. Porque al final es eso, la música une, sana, cura. Compartir. Y hay que compartirla. A veces, claro, uno dice, no, tal, fulano y mengano, su tal no tiene una posición y es tal y ojo. Y se le ve muy inalcanzable. Sí, pero yo siempre he pensado que el artista es inalcanzable en el momento en el que está aquí, en un escenario. Luego es una persona común y corriente que va por la vida, hace su carrera, tiene hijos, muchas veces, no sé, tienen otro hobby, otra pasión, salen a comprar el pan, en mi caso, no tienen seguridad. Para mí me parece una ridiculez, pero bueno, hay gente que sí, también se respeta. Pero creo que el artista se mide no por la calidad vocal, ni por cuántos años tengas de carrera, ni por qué tan bien o qué tan mal hagan las cosas, sino por lo que tienes aquí. Y cuánto vales como ser humano es lo que vales realmente como artista. Eso es lo que cuentas, es lo que se queda de nosotros para siempre. La verdad. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. ¡Aplausos para Daniela! Daniela, espero que el próximo sesión de Te La Loma del evento esté con nosotros. Si es con esta silla, de todas maneras. De todas maneras, Rosa, ¿para quién? Sí, y si hay que quitársela a Gabriel de nuevo, se la quita. No, ya, Gabriel tal chavo, se quedó con la nueva. Vamos a hacer Adiós, Amor. Daniela, marca ese tema tú. ¿Para qué? Para vacilar, márcalo tú. Tú. Para que te cojan un marcándolo de una vez. ¿Ese fue invento de Gabriel? Marca, sí. Porque le quitaste la silla y quiere que te... La silla. Bueno. Voy a ser la de directora, con el permiso de todos los directores en el mundo, y con mucho amor y respeto. Muchachos, viene. Un, dos... Un, dos... Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir No es ni hace tiempo y a nadar se va Tú eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiere No me diga ¿Cómo dice? Adiós amor, me voy de ti Esta vez es para siempre Quieres sin pasar más porque seré para atrás Adiós amor, yo fui De ti, de la muerte me olvidar No dijiste llorarme, no hiciste creer ¿Cómo me duele perderte? Me designaré olvidarte No hay que me fallarte Desde hace tiempo ya nada es igual Pero eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quise y te quise Tu mirada Tu mirada Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Fueras sin marcha atrás Para ser ya fatal Adiós, amor, te fui De ti, el amor de tu vida Yo le quisiera a mí Que le dijiste que Cómo me duele perderte Me enseñaré a olvidarte Por que me fallaste Si no tiene caso continuar así Mejor me voy Me voy de ti Si no tiene caso continuar así Mejor me voy Me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tiene caso continuar así Mejor me voy Con este mal que me agobia Me voy de ti Con este amor que me quieren destruir Una Y Ahí, nos vemos Adiós, amor Me voy a ti, esta vez es para siempre Y de cinco, cuatro, tres, ¿por qué sería fatal? Ay, amor, yo fui, yo fui el amor de tu vida Te dijiste una vez, te dijiste que Como me doy el perderte, me designaré a olvidarte Y que me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Hasta las maracas se emocionaron Que se han caído Daniela, de verdad que no tengo más palabras que decirte Gracias por estar aquí Gracias Tito por hacer esto posible Gracias de verdad Gracias muchachos por una vez más estar con nosotros A ustedes, somos duro, somos duro Gracias, gracias Yo creo que el crew de hoy es el mismo de casi los últimos Así que, aunque Joseito estaba casi perdido Joseito estaba de vacaciones Pero como siempre Carlitos García José Joteito Ruiz con nosotros Ahora es Jota Ruiz Tenemos a Lester Pérez Johnny Pérez por ahí también Raúl Rosario Iván Maldonado Urbanchi Miguel de Jesús Y Carlitos Martínez Cholo Aquí con nosotros Los muchachos del crew Gracias a todos A Gabriel Ramos A todos los que se partan de esto Yoito Rafi ¿Quién se me queda? ¿A Quique? A Quique A Quique Ramos Este, Elena Ojalá que me dio Eira también que está aquí con nosotros Gracias Juanjo que está visitándonos Era Un besito para ti Miami Nos vamos para Miami Es un chiste de nosotros Se nota Otro día te cuento Pero el culpable es este Carlitos Sí Estábamos de viaje Y salimos con un chiste ahí interno Tito Agradecido Janet A ti también Porque tú eres la cómplice De todo esto Así es que Daniela De corazón Esta es tu casa El día que vuelvas a Puerto Rico Y quieras estar aquí No tienes que venir a cantar Podemos pasar un rato Súper chévere Con todos ustedes Así que Soy comunicadora Cargo cables Puedo hacer lo que sea Así somos todos nosotros Así que Aquí hacemos de todo Nos vamos a despedir Dándote las gracias nuevamente Gracias al público Que hace posible Que esto llegue a cada rincón del mundo A todos los que Le comparten Los que Se reúnen Con la excusa De ver sesiones Antes de la loma Fíjate que bonito Se ha convertido esto Que la gente hoy día Dice Mira vamos a reunir en casa A ver las sesiones A ver lo que Norberto sacó nuevo En sesiones antes de la loma Pero Pero De nada sirve Que uno lo vea Claro Lo disfrutas Pero si lo compartes Es mucho mejor Llegas a más rincones Hay más alcance Hay más auspicio Para poder comprar Las nuevas sillas Todo el mundo Inca por ahí Y va a seguir Lo voy a votar Por mi madre La próxima no va a haber No pero mentira Yo de verdad También te agradezco A ti A todos los muchachos Muchísimas gracias De verdad Por haber hecho esto Fugaz A mami A papi Por ser cómplices De esto A todos los que están presentes También esta noche Muchísimas gracias A la gente Que me sigue Desde Perú A los poquitos Y esa familia Que sigue creciendo Internacionalmente También gracias Y a todos los jóvenes Que nos están viendo Tanto a ti A mí A nosotros Esta plataforma Utilícenla Y utilicen Sus plataformas Para seguir Mostrando su trabajo Para mostrar A sus equipos Que también son importantes Para seguir avanzando La salsa nunca va a morir Nunca se murió Se mantiene Está aquí Pero depende de nosotros Hay más géneros Además del urbano Señoras y señores Por si acaso Está bien Es bonito Y uno la pasa bien Lo disfruta En las discotecas Y todo bien Pero está esto Que es literal Retroceder a la casa Música Arte Sacrificio Mucho empeño Y pues nada De verdad Gracias Y te felicito Por tener este espacio Por tener a gente Tan maravillosa contigo Por hacer este Este pequeño mundo Que nos saca De una realidad Muy distinta Para disfrutar Para gozar Para divertirnos Y para que la gente Nos siga conociendo Y nos siga viendo En el mundo Gracias de verdad Por esa idea Tan loca Y maravillosa Gracias 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 Qué lindo Mi palabra más bonita Hablabas Algo rapidito Que voy a decir Hablabas De la juventud Y de gente Que sigue haciendo trabajo Hay un grupito De jóvenes Que están por allí Que tienen Un programa Son estudiantes Del departamento De comunicaciones De la universidad UPR Y vinieron a acompañarnos Hoy porque son fanáticos Tuyos Ay qué bien Un placer Qué bueno Tienen un programa Tienen un programa Que se llama La cáscara del timbal O sea que Son cocolos Le gusta Hay por ahí Uno que es fanático Le gusta la cáscara del timbal Lo único problema Que aquí no tenemos timbal Así que No vuelvan Ustedes están apoyando El timbal bien La loma No quita No quita la cáscara No hombre Yo estuve hace poco Con ellos Hice una entrevista Y de verdad Que me maravilla Ver jóvenes Que están haciendo Cosas lindas Cosas buenas Por el género Por la comunicación Verdad Por cosas buenas Cosas productivas Así que los felicito De mi parte Gracias a todos Los que están aquí A los invitados A los piseadores Y a ti Y a papá Dios también Gracias por permitirnos Estar aquí A Dios y a los santos Gracias Seguimos Daniela yo me quiero Despedir con este tema Yo voy a arrancar A cantarlo Y yo espero Que aquel que está allí Entre ya mismo A cantar Moestro Vamos a hacerlo Dice que no Mira está así Está empeñado Dice que la silla Del trine velcro Tú tranquilo Yo te dije al comienzo No dale Tú tranquilo Es más Su camisa combina Con el outfit Que yo traje Él dice que no vino Vestido para acá Porque él iba a estar Detrás de cámara Y tú le estás Creyendo eso Mentira Vamos a hacer este tema Vamos allá Señores muchas gracias Nos despedimos Hasta la próxima De sesiones Desde La Loma Maestro Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Te alejabas más y más De la inmensidad Estás tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Que estoy tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Canta, no lo veo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Debo estar un sueño Que no quiero despertar Que estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que nunca pude alcanzar Te alejaba más y más De la inmensidad Estoy tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Vamos a tordir Oye La maquia canta Estoy tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Si tú no estás a mi lado Te juro que me desencuero Estoy tan enamorada Que no puedo creerlo Estás a mi lado Diciendo que te quiero Se siento acariciando Mi pelo acariciando Estás enamorada Me siento feliz Estoy enamorado De ti vivo enamorado No puedo creerlo Estoy enamorado Ven quédate a mi lado Estoy siendo feliz Estoy enamorado No puedo creerlo No puedo creerlo Estoy enamorado No puedo, no puedo, no puedo Estoy enamorado Estoy enamorado Yo me voy Para tomar Yo me voy Yo me voy Para lo mayor Yo me voy Oye Me gusta el vacilón Yo me voy Para lo mayor Yo me voy Yo me voy Para lo mayor Yo me voy Yo me voy Para lo mayor 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 Yo me voy Para Loma yo me voy Para Loma yo me voy